Música Música A las dos de la mañana hoy un mariachi tocar A las dos de la mañana hoy un mariachi tocar Y era el mariachi barrigas que andaba por el portal Llevando de serenata a las rosas del lugar Ay, 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 de Califlán Ay, 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 de Califlán Música Ya me despido de eritando pareslán Ya con esta me despido de eritando pareslán Esa es una muchacha bonita Ella es de Califlán Quiere bailar, bailar, bailar Y también la ciudad de Califlán Ay, 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 de Califlán Ay, 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 de Califlán Sin mejor ¡Bien! 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 ¡Bien!